Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves de vlog y hoy vamos a estar reaccionando así en un nublado, me dijeron que estaba muy bueno, así que nada, comencemos con este vídeo. No existe una goma para borrar lo que fuiste, si quedas con amigos y no déjate estar triste, es porque a tu tristeza no hay nadie que la despiste, y a estas alturas casi nada te sorprende, siempre salen caros los latidos que se venden, compren desheridas y a ti nunca te comprenden, entender la vida es asumir que no te entienden, sentado en un banco ves que ha cambiado el diseño, pero sigue siendo el parque que jugabas de pequeño, piensas con cariño cuando tú eras como ellos, y echas de menos ser niño porque ya no tienes sueños. Oh no, iba a decir una mala palabra, chabón, piensas con cariño cuando tú eras como ellos, y echas de menos ser niño porque ya no tienes sueños, brock, hermano por favor, es que cuando uno es chico sueña con demasiadas cosas y a medida que uno va creciendo no, es como que esos sueños quedan en la nada, dejamos de lado nuestros sueños por problemas, por cosas que pasan, por decisiones que tomamos, y realmente nos olvidamos de los sueños. Están jugando a balompié con la pelota, te va la bota, le das bien y no rebota, porque tan negro está tu ser y no se nota, que lo que diste sin querer fue tu alma rota y hoy, puedes ver que el cielo está nublado, que caen las gotas de los besos que no has dado, sigues el rastro de las huellas que has dejado y llegas al mismo punto de los sueños oxidados, no sé, pero siento que todo ha cambiado, ya ni la ausencia tiene esencia del pasado, ya solo queda la incoherencia de tu lado y el cajón de la inocencia de un amor que has olvidado. Pasan tranvías de alergias artificiales, como los días aunque todos sean iguales, pasan las horas esperando a las señales de la boca que te diga que hay vida en tus ideales, pero aquí todo está oscuro y juro que me parto los nudillos como no parto a este muro, no hay conjuro para deshacer la magia de tanta desgracia junto a la nostalgia que contagia tu futuro, la misma marca de la decepción constante, la misma barca diferentes tripulantes, cambiaría todo porque fuera como antes, cuando en este lodo no había huellas de gigantes, la única cosa que te cambia con la edad, aparte de las ganas es responsabilidad, lo único que cambia de sueños a realidad, aparte de tus ganas es la posibilidad, y hoy puedes ver que el cielo está nublado, pero si llueve yo te ofrezco mi tejado, sigues el rastro de las huellas que has dejado y aunque sea el mismo punto ya es algo que has intentado, no sé, a pesar de que todo ha cambiado, sé que mi presente se ha forjado en mi pasado, ya no me sirve lamentarme de lo errado, valoro lo que queda y no lo que ya se ha marchado, valoro lo que queda y no lo que ya se ha marchado, frase más increíble, cuando las cosas no pasen como quisieras y tu madera ya no brille sin barniz, sé positivo y compra pintura nueva que no destine a tu ilusión por ser feliz, no me digas que ya terminó, cuando las cosas no pasen como quieras y tu madera ya no brille sin barniz, sé positivo y compra pintura nueva que no destine a tu ilusión por ser feliz, si me trabo chicos, es que bro me pone nerviosa, un tema totalmente brutal, siempre hay cosas que uno que no nos saldrán como realmente lo esperamos, pero que eso no te saque la felicidad, cuando una puerta se cierra vienen otras puertas o quizás viene una ventana, pero nunca hay que dejar de seguir los sueños, cielo nublado, aunque veas tu vida así, recordá que siempre el sol vuelve a salir y hay que seguir adelante, así que tranquilo, tranquila, seguir con tus sueños hacia adelante y no importa lo que digan los demás, realmente es un tema increíble, realmente bro, no sé cómo haces estos temas tan brutales, así que no tengo más nada que decir, bro ya lo dijo todo y yo también y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo jueves de bro, ahora me voy a ir a grabar en otro vídeo, misma ropa, ya lo saben, no dejes de sonreír y disfrutar la vida, bye! ¡Gracias!